Estamos en el Polideportivo del Estadio Nacional de Santiago, el escenario en donde se van a enfrentar las escuadras de Chile y la de Ecuador en el partido inaugural de esta Copa América. Y este va a mostrar en esta ocasión el lugar en donde va a estar la prensa deportiva, en el lugar, el espacio que ha sido habilitado para que 450 periodistas de todas las latitudes puedan trabajar de manera cómoda en este torneo. El lugar cuenta con wifi y televisores cada 6 metros para que los responsables de informar no se pierdan ningún detalle del torneo y puedan reflejar el acontecer deportivo.